Hola, Agente P. Parece que Lufensmirt se puso a estudiar astronomía, rentó un musical astronómico y premiado. ¿Supernova? ¡Es fabuloso! No sé qué quiera decir, así que quiero que llegues ahí en este instante. ¡Suerte, Agente P! ¿Agent P? Lufensmirt casi al instante. Ah, Perry el Ornitorrinco. ¿Por qué corres ahí para que te atrape? No tiene sentido. ¿Te gusta? Es un casco espacial. Tengo varios usados. Aún huelen astronautas. Creo que eso es. Como sea, ya que estás aquí, te hablaré de mi nuevo pasatiempo. Hago diagramas y gráficas. Mira el diagrama del uso de mi cantimplora, que se fue en picada desde mi niñez. Y esta es mi maldad. Nota que en cualquier mes mi maldad, es la parte roja, es perfectamente constante. Es uniforme. Pero en la misma época de cada mes, hay un aumento de maldad ajena. Lo ves, lo ves, lo ves aquí. Durante esa parte del mes, yo parezco menos malo en comparación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Es la luna llena! Bueno, solo los hombres lobo deben contar el 20% de esto. ¿Cómo puedo competir? Entonces entendí que si rotara la luna, veríamos siempre su lado oscuro, lo que detendría toda la demás maldad. Y yo sería el único malvado de la ciudad. Sí, en resumen, rotaré el lado oscuro de la superficie lunar hacia la Tierra, eliminando la luna llena y acaparrando toda la maldad. ¿Qué? Soy un genio. ¿Por qué me miras como si fuera un tonto? ¿Un tonto construiría esto? Ay, espera, no, no. Eso es un corcho con un caramelo. Pero no lo juzgues, es mucho más complejo. ¡Admirra! ¡El rotoinador lunar! ¡Alto! ¡No ha subido aún! ¡Espera! ¡Alto! ¡Ya casi! ¡Ya está! ¡Ya puedes al pirra! ¿Qué? ¡Ah! ¡Te dije que era mucho más complejo! ¡Ahora la luna verá quién manda! Yo no agregué eso. ¡Alto! Esto no tiene sentido. La luna está rotando, pero el lado oscuro no se mueve. ¡Vaya! Apuesto a que tuviste que ver con esto, Perri, el ornitorrinco. Siempre causas problemas. Eres... eres malo. ¡Malo, Perri, el ornitorrinco! ¡Naciste malo, sí! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a tomarme una foto? ¡Ay! ¿Estás escuchándome? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muble! ¡Con esto no vas a poder atraparme! ¡Te odio, edificio volador Giganze! ¡Ah! ¡Ya entiendo! Creo que entiendo. La luz de la luna es solo un reflejo de la luz del sol. ¡Ay! ¡Duncaf! ¿Le había derrotado el sol? ¡Ah! ¡Aaah!